Empezamos con la primera sección, las cuatro secciones. Es importante, antes que nada, aprender antes que actuar. Y una vez que hayamos aprendido, se hace obligatorio actuar acorde a ello. Para que se junten el conocimiento y la acción. Y si aprendemos y después actuamos acorde a ello, después debemos propagar lo aprendido, difundirlo. Y después de ello, es muy importante ser pacientes. En primera instancia, ser pacientes ante el aprendizaje. En segunda instancia, ser pacientes a la hora de llevar a cabo el aprendizaje. En tercera instancia, ser pacientes a la hora de difundir el conocimiento. Si llevamos a cabo estas acciones, con el permiso de Allah, podremos responder a estas tres preguntas en la tumba. ¿Cuál es el delil, la prueba, acerca de estas cuatro cuestiones? Surat al Asr. Surat, la surat de la tarde, el tiempo, surat al Asr. En esta surat, Allah subhanahu wa ta'ala ha jurado que todo ser humano está en la perdición, salvo aquellos que llevan a cabo estas cuatro cuestiones. Nadie, como es lógico, quiere la perdición, tanto creyentes como no creyentes. Todos quieren salvarse. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, seccionan la paciencia en tres. La paciencia en lo que es la adoración, el salat, el ayuno. En segunda instancia, la paciencia ante los pecados, ante aquello, ante los deseos prohibidos. Y en tercera instancia, ser paciente ante el decreto, aquel decreto que va en contra de lo que uno quiere y que no le gusta a nadie, como es la pobreza, la muerte y Allah sabe más.